Con spray de color blanco rayaron la calzada y con su nombre marcaron un espacio para vender sus productos durante el 8 de diciembre cuando se realiza la tradicional peregrinación al Cerro La Virgen en Concepción. Hablamos de los comerciantes ilegales que año tras año se instalan en ese sector. La historia se repite cada 8 de diciembre, bien lo saben los vecinos del lugar, quienes lamentan que no se tomen medidas para controlar el comercio ilegal. La cuadra ubicada en Barro Sarana entre el autario Galvarino ya está reservada por los comerciantes ilegales. Ellos han dicho que tienen autorización de la municipalidad, incluso es lo que dijeron que también habían pagado por arrendar un pedacito de calle, igualmente no respetan nada. Se toman la calle, no tan solo aquí, llegan hasta Janequeo y por el otro lado se toman la pasada en Bosco y hacia abajo también. La gente que tiene su negocio paga patente, paga riendo, paga impuestos, un montón de cosas y a la autoridad lo mismo. O sea, en definitiva dice vamos a apretar, vamos a erradicar el comercio ambulante, pero eso ha sido solamente una paradoja nomás. Son decenas los vendedores ilegales que en esa fecha se instalan en Barro Sarana y en los alrededores. Yo no tengo problemas siempre y cuando la gente sea respetuosa y limpia, pero no sucede eso, porque es la verdad, todos que hay mundo, después nadie limpia, tienen que estar limpiando a la gente, los conserjes de los diferentes edificios o de las casas. No solo en Barro Sarana marcaron los espacios para vender los productos, lo mismo ocurre a los alrededores del Parque Bicentenario con motivo del Festival Rec. En la calzada están delimitados los espacios con el nombre de los vendedores e incluso de los locales. Ante esta situación el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, señaló que no entregarán permisos para vender en las calles. Lo que quiero adelantar es que no van a existir permisos para que las personas puedan vender en la calle para el 8 de diciembre. No van a haber personas autorizadas, por lo tanto, toda persona que esté vendiendo algún producto en la calle es ilegal, es un ambulante. Así que esa decisión ya está tomada, ahora vamos a planificar también desde lo interno del municipio cómo vamos a estar presentes, como lo hacemos siempre en Rec, cómo lo va a estar para el 1 de noviembre y un fin de semana largo. La próxima semana se realizará una reunión de coordinación con motivo de la peregrinación del 8 de diciembre en Concepción. Lo mismo ocurrirá, dijeron desde el municipio con los demás eventos, para evitar la instalación del comercio ilegal.